Esta imagen que tenemos detrás es la del Papu Gómez, con la camiseta de la Atalanta y la cinta de Capitán con el personaje de la película Frozen, porque le gusta mucho a su hija. Hubo fútbol en Europa, no importa cuándo escuches esto, hubo goles argentinos. Porque la realidad es que si hay fútbol en el viejo continente, siempre habrá algún compatriota anotando. Angelito Correa marcó uno para la victoria del Atlético Madrid, 2 a 1 ante el Atlético de Bilbao en San Mamés. Uno de la flaca Claudia Jacob, jugando para el West Bromwich en la derrota, 2 a 1 frente al Manchester City de Guardiola en la Copa Inglesa. Uno de Rodrigo de Paul, se acuerdan del ex jugador de Racing de penal, en el partido en el que Torino le ganó 3 a 2 al Udinese. Y dos del Papu Gómez, como contábamos, en la goleada del Atalanta al Crotone, 5 a 1. Este es el primero del Papu, capitán e ídolo absoluto en el equipo Bergamasco. Y el segundo a la salida de este penal, pleno de confianza, Papu la pica, cuando el arquero va a comprar caramelos al palo derecho. Además, en esta jornada de goles, la noticia que recorre el mundo es la derrota del Real Madrid. 1 a 0 frente al Betis, después de 73 partidos convirtiendo goles en la Casa Blanca. El Merengue perdió 1 a 0 contra el equipo de Sevilla, gol del paraguayo Tony Zanabria. El Madrid quedó a 7 puntos del Barcelona. Y todo el equipo Merengue tiene la misma cantidad de goles que Messi, 9 en 5 partidos.